y las entrevistas este no no las hicieron no lo notificaron y se comunicaron para acá los que buscábamos nosotros para la declaración y este no tengo la precisión si ya lo hicieron aquí en Coahuila no bueno hay que hay que determinarlo no lo primero que tenemos que hacer es acudir ante el juzgado para determinar las responsabilidades una vez en el juzgado ya se decidirá si 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 existe alguna salida alterna hay que recordar también que hay delitos que son de prisión preventiva oficiosa y esas por fuerza tienen que concluir con una con una sentencia el juicio completo simplemente este no es el caso este puede durante el procedimiento encontrar una salida alterna una resolución este que sea distinta a una sentencia y ahí es donde podría darse no sé no no se ha dado no lo hemos visto en la historia habría que ver ahí cómo cómo se resuelve el tema de la reparación del daño la verdad sí, que no se ha dado como sí, que no se ha dado la palabra bueno no, la palabra quiero decir todo el tema las que están haciendo que se han cerrado pero pero ¿ahacia la palabra? Gracias.